¡Nooo! ¡No! Un unicornio, man Un unicornio Yo veo una flecha allí en mi cabeza ¡No! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el desgraciado? Bueno chicos, bienvenidos a la serie que ya habíamos hecho hace meses ¿Ok? 3 de 4 jugadores implementados Spawnear masivo de zombies con bits, esqueletos, mezclar inventario con bits, ghasts mortales, ravengers imposibles, raid nivel máximo, brujas molestas, winter boss implementado, dragón destructivo Y espero que les guste muchísimo ¡No! ¡No! ¡El Death Train! No, bueno Ah, espérate, espérate Oh no, me hice una asada de madera ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Quién ha muerto? Que hay tormenta, hay tormenta Ah, que es broma Hay tormenta Nada chicos, esto no es permadez ni se parece a absolutamente nada La dificultad la ponen ustedes Ok, tenemos una aldea ¿Por qué no vamos a la aldea, gente? Vamos a ver Oye, hay para dormir Deberíamos dormir, eh Antes de que se nos... No Aquí Ya hay creepers Voy a llevarles un poco de camas Nos tienen acorralados Ok, hay que dormir No ponen un creeper aquí ¿Nos ponen un creeper aquí? ¡Hola! ¡The jungle! Está el calamar de jungle Sí, le tengo que traer una camita Entonces Yo voy Porque no me salió que te hayan invocado al Squid Sí, es... ¡Oh! Ah no, sale para... ¡Oh no! ¿Quién invocó? ¡Me ha estrado el inventario! ¡Desgraciado! ¡Sharry, me has me... ¡No! Espérate ¡No! ¡Qué bueno! ¡Ya! Voy a morir, que voy a morir No, 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 no puede ser Ven, ven a la casa ¡No! Ok, un momento, un momento No, no, que estoy en... ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! Voy a ir a... Por cobblestone, ¿ok? A ver Ahora son bien estas cosas, eh No, las camas Tengo las camas No, qué importa ¡No! ¿Sharry? ¿No Shiren? No, Alex Fenni ¡Que grande, que grande! ¡Ah! ¡No! ¡Un Clipper! No, ya me ganó Frey ¡Eh, Fenni! Un espada, toma pan Estoy a crozen y medio ¡Extra! ¡No! ¡No! ¡Post Portal! ¡Po something! ¡Po something! Muy buenas, queridaturas del señor Rubius Guapote Bobby Craft, me cae bien ¡George! ¡Explotó ahí! Un bonito canal este Pero que... Gracias ¡No! Sí, eso queremos ¡No! Queremos ser Spawn ¡Peruquíeto! ¡No! ¡Seguro! No es posible, no es posible. Voy a agarrar las cosas. No, la mina es imposible. Vámonos de mina, vámonos de aquí. Aún salen los zombies de Sharen. ¡No! Sí, hay un buen de zombies de Sharen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ahí van saliendo 500. No, no, Sharen. Ya me mataron. ¡No! ¡No! Dios, un maldito creeper de... Pero bueno, Jordi. Tengo miedo, eh. Tengo miedo. No, 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 no. Nadie me mata, eh. Estoy sobreviviendo muy bien y nadie me ha matado ahora, eh. O sea, estoy haciendo un PvP muy bueno con Sharen y contra Jordi. Lo estoy haciendo muy bien y no me está matando. Oh, pero... ¡No, no soy mal! ¡No, Jordi me mató! El PvE que acabo de hacer... O sea, fue increíble, eh. Ya, 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 ya. No, no, ya estoy... Sí. A mi mir, a mi mir. A mi mir. Vamos a dormir. No puedo darte mis dos últimos mir. No, venga, Sharen. Te cuido de la mascota. Te cuido de la mascota. Cualquiera, cualquiera. Te cuido a alimentar antes. A mi mir. A mi mir. What? What? Me han baneado por volar. En cualquier momento de lanzo un Ghast XD Están valeados o están sacados ¡No! ¿Cómo aquí? Una batalla de bitch, Simov ¡Pero ¿Quién me han hecho? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué me han hecho? No, no sé... ¡No! ¡Maldito tonto! ¡No! ¿Quién fue eso? ¿Quién fue eso? ¡Es el de mi nuevo vuelve! ¡Aquí fue! ¡Charet! ¡Charet! ¡Aquí fue! 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 ¡No! ¡No! ¡No puedo! A ver... Creo que me odito mis cosas... Pero... Dios, hay laja aquí... ¡O no sé dónde están! ¡Pero hay mucha laja! ¡Hay mucha... El Rufy Ford ve un laja asqueroso... ¡No! ¡Los Ghast! ¡Los Ghast! ¡Los Ghast! ¡Los Ghast! ¡Los Ghast! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Sal de ahí Bobby! ¡Sal de ahí Bobby! ¡Ayuda! 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 ¡Hay tres corazones! ¡Ayuda! 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 Muere. ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Ayuda! Pero yo no sé si mis cosas disponían o no se puede... ¡Tiro yo! ¡Ahhh! ¡Tengo un maldito! ¡No, no, no! ¡Tengo dos castra! Ok, use el post mortal, ¿eh? ¿Acabo de usar el post mortal? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Ali, gente? Estoy cliciando todo. ¡Malva! No sé si ustedes tienen un favor. Pero, por favor, entre y manden todos los clips, por favor. Es verdad, los clips son importantes. Sí, por favor. ¡AHHH! ¡Nia ruioft! ¡Nia ruioft! ¡Diiiiooft! Están muy intensos los gasses, ¿eh? ¿What que dices? Tengo dos gas, espérate. ¡No! ¿Quiere sacarlo? ¿Me haces un combo aquí? Me está violando. Perfecto, perfecto. Ahí guardamos el spawn point. Por lo menos si morimos estamos cerca... ¡No! Max muchísimas gracias por el rey No, no, no Maldito desgraciado Maldito desgraciado No, ha matado Me ha matado Sharin A ver, respawné donde las otras camas Las voy a llevar Tengo dos mules Te traquea, ok Muchísimas gracias Le voy a dar, le voy a dar Ok, bien, ahí te traquea No, me mató Sharin otra vez Gracias por los bits Gracias por los bits Me ha quitado mucho la vida Gracias, gracias Me mató a Sharin Me mató a Sharin A ver Si, si, si Me acuerdo de Rubik Con estas cosas de la Rabin Soy full iron Por fin el full iron Nunca pasé Estaba muy triste Fue muy Ok, bien Funciona el redeem De momento No tengo canciones No Llamantes No No, no, no En medio de todos Hace mucho no lo escucho Habías un gemido en medio de todos Dios mío, no Tengo gemidos de lobby Ok, a ver ¿Cuántos tenemos, chicos? A ver, atentos Vamos a ver si no hay lava Nice, eh Atentos No, no tengo el inventario lleno Espérate Ahí está A ver, uno Espérate Tiene el pico Tiene el pico No, el pico no tira nada Dos Y tenemos Ahí está Cuatro diamantitos GG 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 No Más perdido costillas Bobby tiene el XR reactivo Chari ¿Eso? ¿Eso es su idol? ¿Eso? ¿Por qué en un creeper a la Loro? Tus cosas van Estoy en un PvP Con tras Sharin No 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 Y no sé dónde moriste No sé dónde moriste Yo sé, yo sé, yo sé de dónde morió ¿En serio? Ok, si puedes... No, 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 no Estoy intentando, estoy intentando Vale, vale, no De ahí puedo llegar, eh Bueno Nice Ok, de momento todo bien Ya tenemos aquí ¿Cómo es que besos con la Loro? Foto, foto, foto Foto, foto Venga, venga, venga Tengo un... Tengo algo en el pecho, eh Tengo algo en el pecho Soy un unicornio, lol ¿Soy un unicornio, man? Soy un unicornio Yo veo una flecha allí en mi cabeza ¡No! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el desgraciado? ¡Grafo! ¡Grafo! ¿Qué? ¡Pirografo! ¡Te has vuelto, Loto! ¿Qué fue? ¡Grafo! ¡Bobiii! Estoy vivo, estoy vivo ¡Eres un traicionero! ¡No, pero alto! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vos ya sabéis que somos celosos respecto a eso! ¡Pirografo! ¡Grafo! ¡Grafo! Yo estoy vivo, eh Yo estoy vivo, yo estoy vivo Yo estoy vivo Yo también, yo también, pero las cosas de Val Las cosas de Val No, las cosas de Val se murieron No, han matado la mesa de encantamientos, eh Mató la mesa de encantamientos No, ¿qué dices? Aparte de que les encuentro los diamantes y así Yo soy la... Yo soy la que muere Ok, salgan chicos Los veo... Los veo, los veo afuera, ¿ok? No sé dónde está la salida ¿Por dónde viniste, Val? Búsquenla, búsquenla, búsquenla Aquí, aquí, aquí ¡No! ¡No! ¿Qué pasó, Bobby? ¡Otro dragón! ¡Otro dragón! ¡Otro dragón! ¡Ay, bravo, qué loco! ¿Otro dragón? ¡Dios! Bobby hizo una referencia a alguien Les ha sido un dragón en mi pecho ¡Me he perdido, Val! 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 Dios santo Vale, hoy veo que no vamos a poder conseguir la dragona Y va a ser muy triste Porque el viernes se va a poner más intenso ¡Oh, no! ¡Van a ser muy complicados! Sí, o sea... ¡Van a ser más complicados! ¡Oh! ¡Pero por qué porfanean zombies en el agua! ¡Otra villa! ¡Eso es una villa nueva, sí! ¡Oh! 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 ¡Buen árbol! ¿Están por aquí? ¡Ah! ¡Hay un command you! ¡Aquí tiene huesos! ¡Sí! ¡Aquí tiene huesos! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo 44! ¿No están donde están? ¡No! ¡Dime eso! ¡No! ¡Dame un command you! Te voy a amar por siempre y te voy a dar un besito por tu... ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dame lo todo! ¡Todo! Toma, vale. Tú también. Es lo más random que he visto, David. ¡Sí, sí! A ver... ¡Que le quito el... ¡Que le quito el command yo hoy! ¡No, no, no, no! ¡Muchas gracias, Andrew! ¡Oh, qué lindo! ¡Tengo un command you! Ok, tengo una mesa. Pero no la voy a poner. ¡Perfecto! ¡No! En el siguiente nos encantamos. ¡Estoy por siguiendo! Tu... Tu command you está con poca vida, eh. ¿Tu command you tiene...? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué te puedo dar de comer? ¡Ah! ¡Toma! Le puedo dar eso. ¡Que grande! ¡No pude! ¡Le has levantado la colita, Andrew! ¡Ja, ja! ¡Voy! 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 Voy a hacer un kill de bats. Solo de bats. Llegué a la aldea. Llegué a la aldea. Pero... ¡¿What?! ¡Pero Bobby! Es que he donado 20.000 bits. Aquí nos quedamos con el hype de la mesa de encantamientos, gente. Y los esperamos el próximo viernes para la nueva dificultad. Así que cuidado. ¡Oh, ya! Una fotito aquí. Vale, ya bajito. Oye, yo... A ver, ¿qué me pasa? ¡Chao, chao, gente! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!